En una casa del barrio de Santa Cecilia, en Tuxtla Gutiérrez, se resguarda una religia que tiene más de 100 años. Es la imagen de un Cristo conocido como Jesús de las Tres Potencias. Solo el nombre que mis abuelitos le dejaron, pues, tenían ese nombre, porque el Cristo ya tiene más de 100 años. Este Cristo tiene una historia muy simbólica para esta familia tradicional tuxtleca. La actual albacía de la imagen compartió la historia de cómo sobrevivió a la quema de saltos, que se vivió en Chiapas en la década de los 40's. Que mis abuelitos los rescataron cuando la guerra de los mapaches. Ellos lo enterraron para que no se lo fueran a quemar, porque andaban quemando imágenes. Entonces mis abuelos lo escondieron prácticamente enterrándolo. Y ya de ahí, cuando ya mi abuelita falleció, se lo dejó a mi mamá. Este Cristo antiguo ha sido heredado a más de tres generaciones. Actualmente las celebraciones de esta imagen se llevan a cabo en la celebración del Corpus Christi y el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Mi abuelita lo celebraba el jueves de Corpus y el 3 de mayo. Vienen a bailarle y yo acepto todo esto porque yo sé que todo eso viene desde cuando mi abuela tenía al Cristo. Le llegaban a bailar y ella aceptaba todo eso. Entonces yo sigo esa tradición. Años de tradición se han mantenido gracias a esta familia tuxtleca que resguarda esta imagen antiquísima que ha sido restaurada recientemente. Esta familia seguirá manteniendo el legado que fue heredado por los abuelos de la actual dueña del Cristo. Yo me siento muy feliz, me siento muy segura de Él, principalmente en mi salud y que estamos bien con la gracia de Dios aquí en nuestra casita. Y pues es una dicha de tenerlo a Él. Que no perdamos la fe, que sigamos adelante, porque el Señor, Él es todo, todo para nosotros. Y no puede haber otra persona más que Él. Y que no nos olvidemos las tradiciones, que lo debemos de seguir adelante, porque es la alegría del Señor. Para alerta Chiapas, Eric Chendomi.